El rapero Vanilla Icee era uno de los pasajeros del avión que fue aislado en el aeropuerto de Nueva York luego que decenas de personas se sintieron enfermas. El vuelo Dijo que al parecer algunos de los pasajeros enfermos habían venido de la Meca, lugar que está experimentando un brote de gripe. A través de sus redes sociales, el cantante relató, así que acabo de aterrizar desde Dubai y ahora hay como toneladas de ambulancias, camiones de bomberos y policías por todas partes. Luego, agregó, es una locura. Al parecer hay más de 100 personas enfermas en la planta baja, tan feliz que estoy arriba, es un avión de dos pisos 380. En posterior entrevista con The Blast, Vanilla Icee admitió que pensaba que no era tan importante la movilización policíaca y sanitaria. Explicó que iba en primera clase y fueron separados de los pasajeros que presentaban fiebre. De ahora, cultura asiática enamora a México con cómics, cine y anime aunque los funcionarios le hicieron un rápido examen y completaron un formulario de salud. Vanilla Icee perdió su vuelo de conexión debido al incidente y tuvo que tomar otro vuelo a Florida. ¡Suscríbete al canal!